¿Cómo están, biotecnesos y biotecnesas? Hoy les traigo un unboxing de un teléfono que encargué después de la hiperdecepción de esta cosa que compré. Miren, la idea de comprar este teléfono es para hacer un detox digital. Significa que fines de semana voy a sacarle chip a mi teléfono de uso normal, ese que está grabando, y voy a utilizar este porque no tiene redes sociales. Puedo hacer llamadas y recibir mensajes, pero no me puedo distraer. Esto es para hacer un poquito de detox digital, porque a veces tanta información nos hace daño. A menos que sea para ver mi canal, pues ahí sí yo diría que por lo demás sí dénse un descanso de las redes sociales. Menos, menos de YouTube y de menos de mi canal. Bueno, vamos a abrirlo. Es el Unigua. Se llama, miren, bueno, B22 más de B202P. 4G es lo que me gustó porque es de los pocos que tiene 4G. O sea, que agarra perfectamente, en teoría, pues todas las bandas del mundo. Está liberado según eso para todas las bandas del mundo. No van a batallar. Tiene además para 2 Sims y sobre todo pues la tecnología 4G, ¿no? Porque todavía tenemos muchos que nos venden en Aliexpress de 2G y la 2G ya ni existe. Oh my God. Vamos a abrirlo. Miren, aquí está. Ay, antes, antes de verlo, antes de verlo, vamos a... Wow. Aquí trae como un... Este... Ah, miren, trae el cargador. Tipos, ¿eh? Interesante. Este... Ay, pero es para cargar esto. Trae aquí como unos pines. Bueno, creo que ya te encontramos una pega. Es esto, ¿no? Y trae su... Aquí viene siendo su manual. Ah, miren, aquí están. Unos botonzotes. Está en inglés, qué bueno. Y aquí está la batería, es extraíble. Bájame, qué bueno. Trae para 2 chips y tarjeta Sims. Bueno, tarjeta SIM, más bien. Tarjeta SD y micro SD. Yo creo que también sirve para la música. Entonces, pues vamos a prenderlo. No sé si viene el cargado. Miren, ándale. Ándale. Se ve bonito. Aquí trae como una... Que es como una pegatina. Se ve muy padre este teléfono. Como ven, aquí tiene su Bluetooth LED. Tiene una cámara. Tiene una pantalla aquí. Este teléfono es Unigua, de la marca Unigua. Vamos a abrir. Oh, wow. Vean nada más. Tiene 4G universal. Esto es lo que me encantó. Botón de emergencia, que es el que está aquí. Tiene su centro de carga, que es este. Que si ya conectamos. La batería, 1450 mAh. No sé qué tanto le dure. Ojalicé mucho porque se supone que no va a gastar mucha energía. Tiene radio FM, pero vamos a ver si funciona. Y tiene una cámara. Salen, vean los botones. A ver la diferencia. Aquí sí se puede marcar. ¿Dónde está el... Vean esto. Se ven la diferencia. Este sí es un teléfono. Este sí es teléfono. No, este. Este que se puede. Bueno. Entonces, antes de darle, tenemos que abrirle la tapita. Este, creo que es por aquí. A ver dónde dice. Porque tenemos, aquí nos está diciendo. Tenemos que quitarle la protección a la batería para que prenda esto. Entonces, hay que zaparla como esta tapita que tiene aquí. ¿Saben que tenía muchos años que no he quitado una tapita de un teléfono? A ver, creo que este es un botón. ¿Se acuerdan de... Pues prácticamente todos los teléfonos antes eran así. Les he quitado la tapita. Mira, ahí va. Ya está. Ahí salió. Vamos a quitarle la batería. Y aquí está, miren. Aquí está lo... Que es un plastiquillo que trae. Hay que retirárselo para que haga contacto. Vamos a quitárselo. Ah, ah, ah. Ahí va. Ahí, ahí, ahí. Capaz de que dañó la batería. A ver cómo dice que se lo tenemos que retirar. No, pues sí, sí dice así que lo tenemos que quitar el... Esta pegatina, miren. Vamos que no traigo... No tengo las uñas largas. Ahí está. Pero ya se lo logré quitar, miren. Ahí está. Un IWA. ¿Vale? Ah, por cierto. Y aquí tenemos ranura para la tarjeta SD. Y tenemos para dos chips 4G. Pues está excelente, ¿no creen? Y aquí está el modelo. Es el B202T. Costó aproximadamente... Es de $25 dólares. Pues la verdad, se me hizo a buen precio para lo que promete. Vamos a ver. Sobre todo por la intención de luz que se le va a dar. Vamos a encenderlo. A ver si quiere. Ahí está, bien. Déjame le quito la pegatina. El sonido es muy bueno, ¿eh? Espeso, sí. Dice... Bueno, miren, rápido. Así de rápido prendió. Válgame, qué bueno. Contactos. Vamos a ponerlo un poquito más cerca para que lo vean. Deja ver, sí. Mensajes. Historial de llamadas. Multimedia. Mensaje de emergencia. Configuraciones. Cárpeta robrita. Aplicaciones. O sea, que tiene calculadora calendario. Por ejemplo, tiene la... La lamparita. No, pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien, la verdad. Calculadora. O sea... No, no. Pues muy bien. Muy bien la... Me gustó, me gustó. Vamos a marcar, por ejemplo. 5, 5, 4, 6, 3. No, es muy bien. Bueno, la batería todavía está totalmente cargada, pero... Este se ve que... Está... Está fácil de marcar. La verdad, me gustó mucho. Vamos a ver la cámara. La cámara es básico. O sea, es casi... ¿Se acuerdan de las cámaras que teníamos por ayer en el año... ¿Qué será? Como en el 2008, 2009. Yo creo que muchos de ustedes también habían nacido. Pero eran cámaras así. No sé qué era si tenía una resolución de 480. Era mucho. Era mucho, ¿no? Pero bueno, la cámara es como una emergencia casi para tomarle la foto a un ratero. No sé, ¿no? Porque realmente la calidad es muy mala. Pero bueno. Aquí tenemos para marcar. Y se acabó. Dice que solamente emergencias llamadas porque no le ha metido el chip. Déjenme a salvo. Pues sí, sí está padre. No es touch. Vamos a ver la pantalla de acá atrás. También viene, miren. La fecha, pues está mal. Hay que configurarla. Yo imagino que cuando le ponga el chip va a funcionar. La batería tiene dos rayitas. Y el botón de emergencia. Bueno, todavía no está configurado, pero... Pues el sonido se escucha bien. Vamos a ver si tiene por ahí algunos tonos. Vamos a ir a la configuración. Configuración, ahí está. Pone Settings. Deja a ver si... Display, Profiles, Conected. El tiempo. Yo quiero ver el sonido. Uber Manager, RESTO, Factory. Ah, bueno. Viene aquí también para Lidia. A ver si trae el español. No hay nada. No creo que la tenga, pero vamos a buscarla. A ver. Sí, por casualidad. Sí, sí, lo trae. Miren, el español. Vaya, qué. Qué bien, ¿eh? Entonces, con mayor razón, ajustes de accesorios. Perfiles. Aquí viene el sonidito. Vamos a ver si le vamos a... A ver en Opciones. Agregar. Ajustar. Tipo de tono. Vamos a ver un tonito. Nada más lo único que quiero es para ver cómo se escucha. Te escucha bien, ¿eh? Bastante fuerte. Tiene vibración. Ah, qué bueno, ¿eh? Muy, muy buen sistema también de vibración, la verdad. Vamos, me está sorprendiendo. Luego les voy a... Les voy a hacer, obviamente, mi experiencia de uso. Le voy a meter los chips. Y lo vamos a utilizar los fines de semana como teléfono para hacer un detox digital. ¿Verdad? Un nombre propósito. A ver cómo nos va. Primeras impresiones. Me gustó mucho este Inigua B202T. Entonces, biotecnesas y biotecnesas, escríbanme aquí qué quieren saber de este teléfono. Dónde lo encargué. Si quieren lo like. Si quieren saber. La dona. La cobró. Este... Tiene también su iluminación. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Y el precio, pues, está padre. Y vamos a conectarle. De una vez, antes de terminar el video, vamos a conectar el cargador. Así, tipo USB. Sí. Imagínense. Ahí va. Ah, pues, una chulada. ¿Qué les puedo decir? Una chulada. Sin palabras, sin palabras. Mira. Recomendadísimo por el precio. Y si cumple con su función, pues, vamos a darle un ocho de calificación. Porque está muy bien para el propósito. Y no es ni siquiera tanto para los abuelitos. Para los viejitos, no. Que, obviamente, pues, a lo mejor es su propósito principal. Para gente adulta, vean los botonzones. Incluso hasta para un niño puede servir. Pero yo diría que más bien es para un detox digital. La verdad, sí. Se agradece que hagan el esfuerzo de hacer este tipo de móviles. Para cuando uno quiere, pues, meditar un ratito con este. Porque con los smartphones normales no se puede. Ya saben que no se puede, ¿verdad? Entonces, vete con esos. Denle like. Coménteme qué les gustaría saber de este teléfono. Para cuando hagamos las reviews del uso. Pues, ponerlo. Y, obviamente, suscríbanse. Denle like. Y compartir. Hasta la próxima. Then. Tearchy Minesis.